Mes de preparación para consagrarse a María Santísima en materna esclavitud de amor. Día 18. Renovación perfecta de las promesas bautismales. Puntos del Tratado 126 a 133. Como hemos visto anteriormente, San Luis María afirma que esta forma de devoción bien puede definirse como una perfecta renovación de las promesas del santo bautismo. En el bautismo de hecho, todo cristiano con la propia boca o por medio del padrino y de la madrina ha renunciado solemnemente a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y ha elegido por soberano Señor a Jesucristo, a fin de depender de él en calidad de esclavo de amor. Todo esto sucede en esta consagración, pues se renuncia al demonio, al mundo, al pecado y a sí mismo, y se da enteramente a Jesucristo por manos de María. Pero aquí sucede algo más. Mientras que en el bautismo se habla normalmente por boca del padrino y de la madrina, y se dona a Jesucristo por medio de un representante, con esta devoción se obra personal y voluntariamente. Además, en el bautismo no nos donamos a Jesucristo por manos de María, ni le damos el valor de todas nuestras buenas acciones. Por medio de esta consagración, en cambio, nos donamos explícitamente a nuestro Señor por manos de María, y a Él consagramos el valor de todas nuestras propias acciones. Santo Tomás escribe que en el bautismo se hace voto de renunciar al diablo y a sus vanidades, pero en realidad, lamentablemente pocos permanecen fieles a aquellas promesas, porque se olvidan de los compromisos contraídos en el santo bautismo. Muchos concilios se han pronunciado sobre este problema, en particular el concilio de Trento, en el que se consideraron como causa principal de tanta corrupción en las costumbres, el olvido y la ignorancia en que viven los cristianos respecto de las promesas bautismales. Ellos no encontraron mejor medio para resolver tales males que inducir a los cristianos a renovar los votos y las promesas del santo bautismo, y recordarles que mediante este sacramento fueron consagrados a Jesucristo como esclavos de este Redentor y Señor. Ahora bien, ya que el concilio y los padres de la Iglesia han subrayado la importancia de renovar las promesas bautismales, es razonable entonces que se cumpla perfectamente con una total consagración a nuestro Señor por medio de su Santa Madre. Decimos de manera perfecta porque para consagrarnos a Jesús utilizamos el más perfecto de todos los medios, la Virgen Santísima. Respuesta a algunas objeciones San Luis de Montfort termina respondiendo a algunas objeciones que se le podrían poner a esta devoción. A. Si alguno objetara que esta forma de devoción es nueva, le responde diciendo que no lo es en cuanto a que los concilios, los padres y varios autores antiguos y modernos hablan de tal consagración a nuestro Señor o de la renovación de los votos del santo bautismo. Si alguno dijera que esta devoción no es importante, se debe responder que sí lo es, puesto que la fuente principal de todos los desórdenes de los cristianos proviene del olvido o la indiferencia respecto de esta práctica. B. ¿Pudiera alguno decir que esta devoción nos imposibilita para socorrer a las almas de nuestros parientes, amigos y bienhechores, dado que nos hace entregar al Señor, por manos de la Santísima Virgen, el valor de todas nuestras buenas obras, oraciones, mortificaciones y limosnas? A lo cual el santo responde. No es creíble que nuestros amigos, parientes y bienhechores salgan perjudicados porque nos entreguemos y consagremos sin reserva al servicio del Señor y de su Santísima Madre. Suponerlo sería hacer injuria al poder y bondad de Jesús y de María, quienes sabrán ayudar a nuestros parientes, amigos y bienhechores mejor que nosotros mismos. Esta devoción no nos impide orar por los demás vivos o difuntos, aunque la aplicación de nuestras obras dependa de la voluntad de la Santísima Virgen. Al contrario, nos llevará a rogar con mayor confianza. Sucede como a una persona rica que hubiera cedido todos sus bienes a un gran príncipe para honrarlo más. Le rogaría con mayor confianza a este príncipe que ayude a su amigo que le ha pedido tal favor. En fin, se debe decir que nuestro Señor y la Virgen Santa jamás se dejarán vencer por nadie en gratitud. C. Hay quienes temen que donando todos sus méritos a la Virgen con el fin de que los use como quiera, después les tocará sufrir en el purgatorio. San Luis María responde que esta objeción proviene del amor propio y de la ignorancia respecto de la generosidad de Dios y de María. Porque no es posible que un alma generosa con Dios, que se dona a Él sin reserva alguna, pueda ser castigada. Aún más, ante un alma así, Jesús y María serán generosísimos en este mundo y en el otro. Prácticas de preparación 1. Ponerse en la presencia de Dios 2. Pedir la gracia de tener un gran conocimiento de nosotros mismos que me conozca, Señor 3. Lectura Dios nos mira siempre aun cuando pecamos De San Alfonso María de Ligorio Vía de la Salud Cuando una persona quiere hacer algo malo, busca esconderse, a fin de que no se descubra su mal. Y cuando su pecado es descubierto, siente una grande vergüenza. El pecado es como darle bofetadas a Dios, como escupirlo en la cara. ¿Qué súbdito tendría la arrogancia de violar las leyes delante del mismo príncipe? Mas el pecador sabe que Dios lo ve y a pesar de esto no se detiene a pecar delante de su Dios haciéndolo testigo de su propio pecado He aquí por qué la vida de nuestro Redentor fue así de amarga y penosa, porque Él nuestro amado Redentor tenía siempre delante de sus ojos nuestros pecados He aquí por qué especialmente en el huerto de Getsemaní sudó sangre y sufrió agonía de muerte declarando que era tanta su tristeza que bastaba para quitarle la vida Triste está mi alma hasta la muerte Marcos 14, 34 ¿Qué cosa lo hace agonizar de este modo y sudar sangre sino la vista de nuestras culpas? Ah, mi querido Salvador He aquí el insensato que en tu cara ha despreciado vuestros santos preceptos Por tanto yo soy el pecador perdido que merece el infierno Mas tú eres mi Salvador que habéis venido a quitar los pecados y a salvar a los perdidos María Esperanza mía Ten piedad de mí Rezamos las letanías del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Subtitulado